Esta noche se encuentra en Cochabamba uno de los nuevos arqueros de Bilsterman para esta campaña. Lucas Galarza, 20 años, llega del fútbol paraguayo y pertenece a una familia con mucha tradición en los arcos de clubes en nuestro país. El guardameta Lucas Galarza ya está en Cochabamba para sumarse al trabajo de pretemporada de Bilsterman. Con muchas ganas de crecer, de traer con la selección y nada, para dar todo acá. El golero paraguayo boliviano manifestó que es la primera vez en su carrera que salió fuera del país guaraní. Tengo 20 años, estuve en Olimpia, paseada nacional y debuté en Saladense. Lucas cuenta con la nacionalidad boliviana por su padre Rolando. Además, aseveró que tiene libertad en su pase de jugador. Sí, sí, ya está todo cerrado, ya está todo. Tengo mi pase de mano y ven acá como jugador libre. Al arribar a Cochabamba, el joven arquero envió un mensaje a la hinchada Bilstermanista. Que confíe en mí, que yo voy a dar lo máximo de mí y que voy a dar.